que los infantes de marina no tienen familia, que no tienen ya derecho al subsidio familiar. Información toda recogida por el equipo de trabajo nuestro con miles de testimonios y cada que recorremos el país y varias reuniones, estoy seguro le ha pasado también a usted, senador Lozano, dan cuenta de este tipo de irregularidades, de este tipo de injusticias, para decirlo con el término también correcto. Y otro tema que también va a ser parte ya del debate aprobado aquí en la comisión, tiene que ver con los vacíos graves en la atención de salud. Hicimos la prueba, ministro, la hicimos el miércoles pasado cuando teníamos el debate para contarle a usted que duramos más de media hora, llamando desde la oficina de aquí del Senado, a pedir una cita médica a ese sistema. Después de media hora según quien hizo las llamadas el sistema, no pudo hablar con nadie el sistema que está fallando, el sistema le dio una cita para febrero del año 2012 vaya en octubre de 2012 una cita para febrero después de media hora de insistir febrero de 2012 Sí señor, seis meses atrás lo van a atender eso está complejo una demostración de cómo falla y lo hicimos allí presencial en la oficina empezamos a hacer las llamadas más de media hora más de media hora es el sistema ¿y qué ocurre? pues que la contratación de las personas tanto del área misional en el tema de sanidad como del administrativo se hacen por contratación de prestación de servicios aquí de nuevo era importante que esté el ministro del trabajo ahora que estamos decididos según el gobierno a una lógica de bajar la informalidad subirle a la formalidad laboral ¿qué está pasando allí? hay una sola diferencia entre los misionales es decir los médicos y demás y los administrativos que a los administrativos les interrumpen periódicamente el contrato para que no se cree vínculo laboral ¿qué opina el ministro de trabajo de ese tema? en cambio a los que tienen que ver con el tema misional hay una contratación continua pero queda claro entonces que cuando hay esas suspensiones se van a generar debilidades es todo un sistema que debe funcionar bien y si el tema administrativo no tiene garantías adecuadas pues va a fallar y aquí estamos hablando de la pregunta clave de todo esto ¿por qué no hay vinculación de tiempo completo trabajo decente trabajo digno con estas personas que tienen a su cargo la responsabilidad gigantesca que es la sanidad de nuestra fuerza pública? es recurrente también lo hemos escuchado en varios recintos la no disponibilidad de los medicamentos pero dentro de la normatividad está que si no existe el medicamento se comprometen en tres días a enviarlo a la casa y varias también razones tenemos de testimonios que no llegan esos medicamentos que ya fueron autorizados nuestra pregunta es ¿qué ocurre con esos medicamentos que ya fueron reconocidos que se entregaron formalmente pero que no llegan a su destinatario? es complejo este tema de salud ministro y vale la pena para ese debate lo voy a dejar en términos aquí muy gruesos planteado porque tiene muchas aristas muchos detalles uno de ellos es la calidad como entran nuestros soldados nuestros infantes como ingresan nuestros policías los requisitos para ingresar y como deben estar en términos de salud y como salen de nuestra fuerza pública por supuesto los costos de la guerra que esta sociedad escogió como camino absurdo hemos hablado entonces grosso modo de problemas comunes que existen tanto para nivel ejecutivo de la policía como para soldados profesionales e infantes de marina ahora quiero adentrarme en algunos problemas particulares doctor Camilo le quiero informar que su intervención lleva 27 minutos le agradecería que tratemos de redondear para que en 3 minutos sobre el tiempo que usted considere pero porque por favor no diga que tiempo considera pertinente terminaría la intervención hablemos de 10 15 minutos presidente tratemos de que sean los 10 minutos para que los citantes puedan también intervenir con tranquilidad y por supuesto dar la posibilidad que los colegas y los señores funcionarios lo han 10 minutos más entrando en el tema de soldados profesionales y estamos hablando de una población de 87 mil personas el primer punto delicado ministro es que se les adeuda el 20% del salario de los soldados profesionales y esto ocurre desde el año 2003 cuando pasaron de ser voluntarios a profesionales ese cambio pues implica de acuerdo a la normatividad un pago del salario mínimo más el 60% y resulta que se les ha pagado más el 40% no el 60% sino el 40% y estoy hablando del salario base esto que implica pues que hay afectaciones también en todas las prestaciones si el salario base no fue ajustado de acuerdo a esa normatividad pues habrá también que ajustar a todas las prestaciones hay que decirlo ministro ustedes lo deben saber aquí se redujo el 20% el salario de los soldados profesionales pero ha habido demandas ha habido expresiones de defensa y resulta que dos mil demandaron y ganaron es decir ganaron el derecho a que se les pague ese 20% más y cuando se gana ya en justicia pues se espera que el gobierno actúe en consecuencia y aquí ministro va la mayor de las críticas que tenemos a quienes son responsables de este tema es que han utilizado una estrategia de dilación una estrategia perversa de dilatarlo todo a través de la rama judicial para no cumplir con estas personas el ministerio lo que hace es seguir dilatando y no tomar el toro por los cuernos para decir de una vez por todas que si dos mil soldados ganaron esta demanda pues hay que universalizarlo al resto que tienen derecho para hacerlo no podemos esperar que todos demanden para que el ministerio diga bueno hay que pagar no tiene sentido no tiene lógica no tiene ética no tiene esto razón al término que expresamos desde el inicio ministro bienestar bienestar de nuestra fuerza pública donde nos queda esa palabra con tantos temas que aquí hemos tocado otro tema para que lo revisemos ministro el reajuste de la asignación de retiro hay un decreto que es el 4433 del año 2004 y la información que tenemos y los cálculos que hicimos con algunos soldados profesionales en retiro nos dan una claridad y es que Cremil no cumple con ese decreto ese decreto dice como debe hacerse la asignación de retiro y Cremil lo hace de otra manera lo hace como se le antoja pero el resultado práctico para los soldados es un poco más de 90 mil pesos al mes lo que significa hacerlo de una manera o de otra segundo tema entonces reajuste a la asignación de retiro tercero la cédula militar y aquí saludamos el propósito la iniciativa del senador Virgüez quien ha planteado un proyecto de ley para que esto se resuelva pero finalmente la comisión del servicio civil del estado deja claro que los soldados profesionales son militares y si son militares ¿por qué no tienen cédula militar? tendrían derecho a esa cédula militar y el ministerio no se los entrega hay allí entonces una contradicción entre la comisión del servicio civil del estado y el ministerio de defensa la respuesta que da el ministerio es que no hay disposición legal por eso digo importante el proyecto de ley del senador Virgüez y tenemos que hablar senadores de la comisión segunda de saber si nos vamos a jugar la carta de intentar que nuestros soldados profesionales vayan adquiriendo sus derechos por aislado o nos la jugamos de una vez a un estatuto a reformar el estatuto del soldado profesional que es lo que deberíamos hacer para que quede de manera integral este asunto y otro tema aquí tengo desprendibles de pago que ya tocamos en el debate de Casur y Cremil que vale la pena resaltar ahora desprendibles de pago en los que hacen descuentos que muchos de los soldados mencionan como arbitrarios